No soy madre, y estoy bastante segura de que una gran parte de mi audiencia tampoco lo es. Pero estoy convencida de que todos hemos amado algo en nuestra vida como lo haría un padre, ya sea nuestros hermanos, primos, mascotas, amigos, etc. Por lo mismo, creo que todos entendemos cómo se siente amar a alguien tanto que deseamos protegerlos de cualquier daño, incluso cuando ese daño llega a sus vidas disfrazado como algo que anhelan. Cuando un niño quiere comerse un cubo entero de dulces de Halloween, de un fuapete, le decimos que no. Porque por más apetitoso que suene, le hará daño y se arrepentirá a largo plazo. Cuando tu hija preadolescente quiere pasar la noche en casa de una amiga que vive con su tío raro, porque todas las demás van a estar allí, también le dices que no. Porque, como dirían mis padres, uno nunca sabe. Estas son las mismas razones por las cuales, cuando tu hija de 15 años vuelve de un viaje a la playa con amigos, acompañada por un hombre que duplica su edad, no apruebas la relación. La adviertes. Usas tu sabiduría y experiencias pasadas para explicarle por qué la dinámica es incorrecta. Hasta haces todo lo posible para prohibirle verlo en absoluto. Pero él persiste, y ella también. Se enreda tanto en su manipulación que termina viéndote a ti, la persona que la trajo a este mundo, la persona que simplemente se preocupaba por su seguridad y capacidad para tomar decisiones como una joven que navega por este mundo aterrador y perverso, como la enemiga. No el hombre, el doble de su edad que, a pesar de eso, decidió perseguirla, sino tú. Empieza a verte como el pequeño diablo en su oído, y su mayor anhelo a partir de ese momento es cumplir los 18 años para poder abandonar la seguridad de su hogar contigo y sumergirse en las aguas traicioneras con él. El hombre que no solo destrozó tu relación con tu pequeña, sino que la alejó por completo de ti con sus palabras seductoras y promesas egoístas. Quizás esto sea solo una conjetura dramatizada de mi parte, Pero después de ver el episodio del podcast Vete a Triunfar de Florencia Guillot, no parece ser una versión tan exagerada de los eventos que ocurrieron con la madre de la invitada en su programa, Pau Florencia, debido a su ahora esposo, Mauricio Cuevas. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy yo, Gizeni, y hoy estoy de vuelta con otro video. Señores, hoy nos enfrentamos a un caso muy fuerte, y si eres un espectador habitual que está familiarizado con los temas que suelo abordar, es posible que estés asustado en este momento, pero no te preocupes. Aunque esta situación es muy fuerte, definitivamente no es lo peor que hemos presenciado en mi canal, pero es sin duda desalentadora. Una cosa es que esta situación haya ocurrido en primer lugar, pero otra cosa es que se narre de una manera que la glamoriza, intentando ponerla en un pedestal ante miles de personas influenciables que ahora pueden estar interiorizando que no solo es un camino de vida viable para ellos, sino también uno admirable. Si aún no sabes de qué estoy hablando, me refiero al episodio más reciente del podcast Vete a Triunfar, conducido por la creadora de contenido Florencia Guillot, donde entrevistó a la exitosa influencer Pau Florencia y su esposo Mauricio Cuevas. En este episodio, la pareja discutió cómo se conocieron y las tribulaciones que su extraño arreglo les causó a lo largo de sus 17 años de relación. Sin conocer el contexto, podrías pensar que esta historia de amor es un caso de éxito, tal como sugiere la miniatura del episodio. Pero una vez que descubres que la pareja se conoció cuando Paulina aún estaba en la preparatoria y él rozaba a los 30 años, todo eso cambia, al menos para la mayoría de las personas. Florencia Guillot, la conductora que plantea estas preguntas, escucha atentamente las respuestas y promueve esta relación como sana, amorosa y exitosa, obviamente no comparte la misma perspectiva. Tampoco lo hace Paulina, la víctima en esta situación, ya que ha sido tan manipulada a lo largo de los años que no puede ver que esta relación tiene sus raíces Tampoco lo hace Paulina, la víctima en esta situación ya que ha sido tan manipulada a lo largo de los años que no puede ver que esta relación tiene sus raíces en un suelo nefasto. Incluso Mauricio, el perpetuador mismo, parece haber olvidado que su comportamiento estuvo completamente fuera de lugar y no solo merece ser cuestionado, sino también castigado con tiempo en prisión. En el podcast ahora eliminado, parecía estar más tranquilo de lo que debería haber estado, pero en realidad sí tuvo momentos en los que insistía en mantener ciertas líneas borrosas y unas otras resaltadas. Pero entraremos en eso más adelante, porque en este punto, todos ustedes saben que no podemos comprender el presente sin entender el pasado. Así que retrocedamos unos pasos y obtengamos una imagen más clara de cada una de las partes involucradas. Comenzando con Sandra Paulina Florencia. Antes de que fuera reconocida simplemente como Pau Florencia o por el nombre de su influyente blog de belleza, The Urban Beauty, Sandra Paulina Florencia era una chica nacida en Tampico, Tamaulipas, el 3 de junio de 1990. Con una licenciatura en diseño de moda y marketing, comenzó su carrera laboral en la revista Glamour tras persistentes entrevistas, ya que no fue seleccionada después de la primera. Pau se enamoró del mundo editorial y trabajó como coordinadora de belleza para Harper's Bazaar en español, accediendo a editora en un año y medio. Posteriormente, se unió a la revista Elle, donde destacó como editora de belleza, sentando las bases para su éxito actual en el universo de la belleza dentro de las redes sociales. Alrededor del año 2017, Pau decidió emprender un blog y un canal de YouTube donde pudiera compartir su pasión por todo lo relacionado con la belleza y la moda con aquellos que también lo disfrutaban. Hoy es una reconocida influencer con más de medio millón de seguidores en Instagram y TikTok y 450 mil suscriptores en su canal de YouTube. Su contenido se basa principalmente en compartir datos y rutinas sobre el cuidado de la piel, así como tutoriales de belleza. Hasta los eventos recientes, Pau no solo era vista como una exitosa mujer de negocios, sino también como una persona exitosa en su relación con Jesús Mauricio Cuevas Ampudia, director financiero y CEO de B-Group, una empresa integral especializada en mercadotecnia, influencer marketing, producción de eventos y relaciones públicas, según se detalla en su sitio oficial. Pau ha compartido 17 años con su esposo, de los cuales llevan 7 casados desde su boda en Acapulco el 9 de julio de 2016, la misma ciudad donde se conocieron. Gracias al éxito de su relación y sus logros individuales en sus carreras y finanzas, eran considerados una pareja poderosa por quienes seguían el contenido de Pau. Sin embargo, todo eso cambió cuando Florencia Guillot los invitó a compartir su historia de amor en su podcast Vete a Triunfar. Este podcast es el más reciente proyecto en el que Florencia, una creadora de contenido de 28 años originaria de Monterey, ha invertido mucho tiempo. Antes de este podcast, que se centra más en relatar historias y brindar consejos, ella era una influencer conocida por crear contenido en redes sociales sobre temas relacionados con la belleza y la moda, algo muy parecido al contenido de Pau Florencia. ¿Han notado que ambas tienen Florencia en su nombre? Es tan confuso. Florencia ha cosechado el éxito en ambas áreas de contenido que eligió explorar y desarrollar, logrando más de 660 mil suscriptores en YouTube, casi un millón en Instagram y casi 6 millones en TikTok. Como puedes ver, tiene muchos ojos puestos en ella, lo que hace que las palabras de aliento dirigidas hacia el perpetuador y la víctima de esta perturbadora historia de amor, así como a sus propios seguidores para promover este episodio horroroso, sean aún más lamentables. En una historia de Instagram que publicó con el propósito de promocionar el episodio, dijo lo siguiente. Uno de mis mayores ejemplos de una relación sana, amorosa y exitosa. Invité a arroba The Urban Beauty y arroba Mal Camp para que nos cuenten cómo le han hecho para durar 17 años juntos y además superar obstáculos y que no le importe lo que piensa la gente. Por favor, mantengan ese sentimiento en mente mientras nos adelantamos y entramos a los detalles compartidos en este podcast, que fue titulado Llevan 17 años juntos, hashtag story time, relación exitosa. La miniatura reiteraba esta idea de Pau y Mauricio siendo presentados como este power couple, girl boss, man boss, que todos tenemos algo que aprender de ellos con el texto, el amor todo lo puede, caso de éxito, escrito encima de la miniatura. Debido a que este episodio del podcast tiene más de una hora y media de duración, una hora, 43 minutos y 53 segundos para ser exactos, no voy a reaccionar a todo el episodio y hacerlos pasar por esa tortura. Sin embargo, decidí torturarme a mí misma viendo todo el podcast de principio a fin y tomé notas de puntos importantes que me gustaría discutir con todos ustedes. Este es el momento en el que deberían conseguirse una meriendita si aún no lo han hecho porque estoy a punto de activar mi superpoder ancestral de mujer que habla demasiado. Vamos al mambo. En el inicio del podcast, Florencia, la presentadora, presenta a la pareja como sus padres adoptivos. Ya estoy demasiado emocionada porque estoy con una pareja que admiro muchísimo, con Mau, con Pau, que mejor conocía como The Urban Beauty. Y para los que no sabían, oficialmente ellos son mis padres adoptivos. Lo cual me da una pista de una de las razones por las que posiblemente estaba cegada o dudaba en darse cuenta de todas las enormes banderas rojas que comenzaron a surgir durante el proceso de ellos contar su historia. Además de los constantes elogios por parte de Florencia hacia la pareja, hay otro patrón que se repite a lo largo del podcast. Paulina busca constantemente la aprobación de su esposo Mauricio. Y sé que no soy la única que lo notó, ya que otros también comentaron sobre este comportamiento extraño. La gente también ha señalado cómo suele suceder en controversias como esta, diversas instancias en las que Mauricio la corrige, como si fuera su padre o algo por el estilo. Bueno. Yo me había contagiado en algún baño público porque la verdad es que estuvimos yendo muchísimos. No soy de las personas que se aguante, no me considero que me haya dado por eso de que me aguante de ir al baño. Tampoco porque tomé poca agua, porque también tomo muchísima agua. Creo que en general. Pero ya después que obviamente terminé hospitalizada, me hicieron todos los estudios, se dieron cuenta que yo ya venía con esa precondición. Y sí, cuando me hicieron... Te me estás adelantando. Ya sé, ya sé. Ojo a poco, la gente quiere los detalles. Ya sé. Desde el principio de su historia juntos, señales de alerta, preguntas y confusión inundan mi mente. La pareja se conoció en Acapulco. Aparentemente, ella estaba allí de viaje con sus amigas y él estaba en un viaje separado con los suyos. En el minuto 7-12, las alarmas empezaron a sonar en mi cabeza. ¿De verdad me están diciendo que una niña de 15 o 14 años estaba de viaje lejos de su hogar y su familia, sola, con otras amigas adolescentes? Pues fue en Acapulco. Fue en Acapulco. Fue en un viaje que él iba con sus amigos, yo iba con mis amigos, y al final terminamos coincidiendo, ¿no? Quedándonos aparte, creo que ya al final en la misma casa. Ok. Cosa que o convivíamos o convivíamos. Sé que hay padres descuidados, pero no creo que pudieran reservar ni siquiera un hotel sin algún tipo de tutor legal. Así que no lo entiendo. Toda esa parte de la historia, para mí, parece haber sido contada de esa manera para dar la impresión de que Paulina era más mayor de lo que realmente era, porque, miren, estaba haciendo cosas de adultos. Por favor, imagínenla como una adulta. Este es un patrón que Mauricio sigue durante todo el podcast y, sinceramente, me resulta perturbador. Si me pidieran que interpretara qué tipo de viaje estaría haciendo una niña de 15 o 14 años con otros adolescentes, pensaría que sería un viaje escolar. Y, nuevamente, otros usuarios de internet han llegado a la misma conclusión. Aún más inquietante, algunos han especulado que Mauricio era un maestro en este viaje escolar. Esto es simplemente un rumor, pero si me preguntan a mí, me parece más lógico que lo que estaban diciendo. Un elemento que refuerza aún más esta teoría es el hecho de que Paulina menciona que terminaron quedándose en la misma casa. Así que tenían que convivir. ¿Cómo termina un grupo de hombres alrededor de los 30 años quedándose en la misma casa donde se alojan un grupo de adolescentes de 15 años? La ambigüedad de toda esta situación me lleva a pensar que son conscientes de que hay ciertas partes de su historia que deberían llevarse a la tumba por su propio interés. Unos momentos después, en el podcast, Paulina menciona que ella iba al antro. Yo iba a ver a unos amigos en el antro y él iba a divertirse con sus amigos en el antro. O sea, no se supone que debes tener 18 años para hacer eso. No soy tonta, sé que hay maneras de esquivar esto, pero una vez más, siento que esta parte de la historia se mencionó para presentar el pasado de Paul como mucho más adulto de lo que realmente era en ese momento. Un viaje de chicas a la playa, ir al antro. Siendo menor de edad, me resulta difícil creer esas cosas. Si eres de México, por favor, comenta debajo qué tan común es que jóvenes de 15 años vayan al antro. Tal vez sea una diferencia cultural que simplemente no estoy entendiendo. En el minuto 844, Mauricio dice, Hay una diferencia de edad. No vamos a mencionar números. Que hay una diferencia de edad. No vamos a mencionar números. Y ahí fue donde supe que, aunque estaban siendo abiertos sobre su perturbadora brecha de edad, no estaban siendo completamente honestos. Para proteger a Mauricio, no pueden mencionar números exactos. Si no tuvieran nada que ocultar, podrían decir libremente las edades de ambos. Por ejemplo, yo también conocí a mi ahora esposo a los 15, pero adivinen qué. No tenía casi 30 años en ese momento. Tenía 17 y cumplí 16 solo unos meses después de conocerlo. Creo que Paulina y Mauricio saben que mientras menos detalles den, menos mentiras tendrán que manejar y recordar. Aunque la pareja eventualmente admite la diferencia de edad entre ellos, alrededor de 13 o 14 años, Mauricio se niega rotundamente a admitir las edades que tenían cuando se conocieron. Más o menos, yo le llevo a Paul entre 13 y 14 años. Ok. Entonces, pues era como de, pues qué hace, o sea, Mauricio con Paul. ¿Cuántos años tenían cada uno cuando se conocieron? Ese ya en Acapulco. Ese sí lo dejamos este. Eso no es una bandera roja. Eso es una bandera de color magenta, neón, manchada de vino y sangre. En el minuto 10-15, Mauricio dice algo que me saca de quicio. Dice, Paul, desde que la conocí, que iba en secundaria, siempre fue una mujer extremadamente madura. Una cosa también importantísima que quiero mencionar es que Paul, desde que la conocí, que iba en secundaria, siempre fue una mujer extremadamente madura. Iba en la secundaria. No era una mujer. Era una niña. Una adolescente. ¿Ven lo que quiero decir sobre cómo intentan retratarla como una persona sabia y madura cuando en realidad era solo una estudiante de preparatoria? Para todas las jóvenes que ven esto, sí, incluso aquellas que ya tienen más de 18 años, por favor, dense cuenta de que cuando un hombre mayor que intenta tener una relación romántica contigo dice que eres madura para tu edad, solo está tratando de halagarte para lograr sus objetivos. Esa frase es típica del comportamiento de un manipulador. Y voy a compartir con ustedes una publicación de Reddit que explica de manera más clara porque no es el elogio que piensas, sino una señal de alerta. Como la mayoría de las chicas, me enseñaron que mi madurez era una calidad buena. Mi abuela hacía mucho hincapié en eso, pero no entendía la diferencia entre una anciana que lo decía y un hombre depredador. En la superficie, es una afirmación inofensiva, pero con retrospectiva, es una frase que coloca a las chicas en una posición de querer estar a la altura del elogio. Y si ese contexto es real, bueno, ya conocemos cómo termina esa historia. Porque realmente quiero que este punto quede grabado en tu cráneo, aquí tienes un fragmento de un artículo de metro.co.uk que también lo explica. Decirle a una persona más joven que es madura podría interpretarse como grooming, dice Kathy Press, una psicoterapeuta especializada en relaciones a metro.co.uk. Esto sería un comportamiento clásico de encantador, diciéndole lo que ella quiere escuchar desde el principio o en las primeras etapas de la relación. Podría estar diciendo estas cosas para hacerle creer que respeta su madurez y la encuentra atractiva, lo que puede hacer que una persona más joven se sienta muy adulta y respetada. Mientras que, si el sentimiento es genuino, está bien, la terapeuta senior Sally Baker lo ve como una excusa para la brecha de edad. Un comentario como este se utiliza para justificar una brecha de edad de la que alguien se siente avergonzado o incómodo. Dice, Están señalando la madurez excepcional de una persona más joven como una manera de pasar por alto lo obvio. Sé que muchas personas podrían no estar de acuerdo conmigo y está bien, todos tenemos derecho a tener opiniones diferentes, pero personalmente no me agrada la idea de brechas de edad en las relaciones, especialmente cuando ocurren en las etapas tempranas de la vida. No estoy de acuerdo con una relación entre un joven de 15 años y uno de 20, ni entre uno de 20 y uno de 30, tampoco entre uno de 30 y otro de 60. En casos con diferencias de edad como entre una persona de 25 y otra de 30, o de 40 a 50, la situación cambia. Pero, ¿qué diablos tienen en común un estudiante de secundaria o universidad con alguien que tiene décadas de experiencia laboral y vital? Veo a las personas de 22 años como bebés y apenas tengo 25 años, así que es una locura para mí que a la gente de mi edad se le ocurra tener relaciones con alguien que tiene 18 años y acaba de terminar la escuela secundaria. Anyways, en el minuto 11 57, Paulina habla sobre cómo ella fue con sus amigas y Mauricio fue con sus amigos al antro y cómo sus amigas la dejaron botada y Mauricio, siendo el hombre maravilloso que es, la cuidó toda la noche. Oye, lo entonces empezaron a platicar y a ver, seamos honestos, ahí empezó ya un poco el liguecito o era muy amistoso todo? Ahí amistoso hasta que estuvimos en el antro. Como que ya no nos despegamos, ya en el antro ya, o sea, mis amigos me dejaron botada, entonces como que él, como que me cuidó, por así decirlo así, de que ven, te platica conmigo, no conocía a nadie más porque yo salía a antros de gente más grande. Mi amor, claro que te iba a cuidar, él era tu niñero, tenías 15 años. En el momento 1350, Mauricio destaca lo respetuoso que fue al no intentar nada con una niña de 15 años. O sea, creo que tanto para los dos ya dejó claro de que esto, pues un amigo no hace este por ti, ¿verdad? No, 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 íbamos cediendo, este, luego también regresamos y dije, bueno, de aquí a que lo vuelvo a ver, raro. Intercambiaron tipo mails, correones. Para eso está todo esto, antro, beach club, todo el señor aquí, ni medio beso, pero ni en el cachete. Bueno, yo soy bastante respetuosa. Y luego, amiguito, la falta de respeto ya empezó cuando conociste su edad y, a pesar de eso, decidiste entablar una conversación con ella, pasar tiempo juntos y contemplar la posibilidad de ser pareja. Esto no solo es una falta de respeto, sino también de ética y sentido común. En el minuto 4.12, la pareja admite que fue Paulina quien dio el primer beso. Bueno, bye, nos marcamos, que estés bien y yo... Y que le planto el beso. Ajá, y el otro se quedó así. Y aunque Mauricio piensa que esto le hará lucir bien a él, no es así en mi opinión. No importa si ella lo llevó a la habitación y le bajó los pantalones. Él es el adulto en la situación y debería haber sabido mejor permitir que la relación llegara al punto en que un beso fuera una posibilidad es negligente y siniestro por su parte. En varias ocasiones, el propio Mauricio admite que se encontró a sí mismo. Pues cada uno nos quedamos como pensando o platicando con nuestras almohadas de a ver, o sea, es una chavita. Y a quienes lo rodeaban. Todo eso influyó muchísimo, o sea, las familias, los amigos, o sea, Mauricio, ¿qué haces con una niña? Preguntándose por qué querría estar con esta niña o chavita, como él dice. Y el hecho de que, incluso después de esa realización, aún persiguiera la relación, me da una idea del tipo de persona que es este hombre. No resuena en mí como una historia de amor romántica llena de pruebas y tribulaciones. Simplemente es enfermizo. En el minuto 18.10, Mauricio menciona que la pareja conoce a otras parejas que se llevan más de 14 años, sino 20 o 25 y funcionan. Conocemos a parejas que no se llevan 14, sino se llevan 20 o 25 y funcionan, ¿no? Bien por ellos, Mauricio. Pero el dato importante aquí es, ¿se conocieron después de que la persona más joven cumpliera la mayoría de edad o no? Ahí está el fallo. En el minuto 19.28, Paulina afirma que nadie apostaba por nuestra relación. Te digo, teníamos muchas cosas en nuestra contra en cuanto a la relación, ¿no? O sea, nadie apostaba por nuestra relación. Y no deberían haberlo hecho. Si lo hicieran, los haría casi tan malos como él. Hubo un grupo de personas que Mauricio sí logró conquistar. Y esas personas eran las amigas de Paulina porque las invitaba al antro. Te ganaste mis amigas bien rápido porque Mau estaba en época de salir de antro. Entonces a todas mis amigas de que vénganse y las invitaba. Sí, 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 sí. Vuelvo y pregunto, ¿qué hace un tipo de casi 30 saliendo con niñas de secundaria al antro? ¿Por qué la gente de tu edad no quiere socializar contigo? Mira, cuando eres niño y tienes un amigo adulto que se une a tu grupo, te lleva en coche, te compra alcohol y ese tipo de cosas, ves a esa persona como la más genial que ha caminado sobre la tierra. Pero cuando creces lo suficiente como para tener la misma edad que tenía ese adulto cuando se juntaba con niños, empiezas a darte cuenta de lo perdedor y extraño que era esa persona. Todos los amigos de Paulina probablemente tuvieron esa revelación. Pero no Paulina, estuvo atrapada en su telaraña durante demasiado tiempo como para escapar. Ahora, la próxima parte que estoy a punto de abordar es lo que inspiró la introducción dramática al principio de este video. Es el momento en el que Paulina empieza a hablar sobre la relación de su madre ante la relación entre ella y Mauricio. Y no solo me rompe el corazón, sino que me irrita hasta la médula. Ella comienza explicando que cree que a su mamá no le gustaba la relación, no porque Mauricio sea un fósil antiguo adecuado para una donación a Blathers, sino porque estaba celosa de que ahora iba a haber una tercera persona en la relación entre ella y su mamá. ¿Pero tu mamá qué dijo Paulina? ¿Tu mamá no lo terminó de probar o sí? Al final ya no. Al final mi mamá y ella éramos muy, muy apegadas. Entonces el saber que iba a haber como una tercera persona dentro de nuestra relación, siento que eso es lo que más le pudo pesar porque no era Mau. Continúa diciendo que su mamá estaba poniendo demasiados obstáculos para que ella pudiera ver y estar con Mauricio. Sí hubo mucho, ya como mucha resistencia que yo estuviera con Mauricio, ¿no? O sea, como que en general me quería poner muchas trabas. Si tú fuera mi hija, yo te pusiera lo jodido olímpico para que tuviera a Mauricio, ¿ok? Y ante eso digo, no fue una mala madre por hacerlo. Sería una mala madre si no lo hiciera. Yo mudaría a mi hija a la República Democrática del Congo si eso significara sacarla de una relación tan perjudicial. Debido a esto, Paulina estaba contando los días hasta cumplir los 18 para mudarse. La resistencia de mi mamá que ya para mí ya no era como saludable la relación que tenía con ella porque no estaba respetando también mis decisiones, ¿no? Claro. Entonces sí, yo ya contaba los segundos así de que ¿cuándo cumplo 18 para irme de mi casa? Y así lo hizo. Es una bandera roja gigante esperar a que alguien cumpla 18 para salir con ellos, lo cual Mauricio ni siquiera hizo, pero lo digo porque eso significa que tenías interés en ellos cuando eran niños y, en lugar de reconocer lo enfermo que es eso, esperas hasta que la sociedad haga la vista gorda para obtener lo que has estado deseando todo el tiempo. En el caso de Mauricio, todos sabemos que su relación con Paulina es incorrecta debido a su edad cuando comenzaron, pero para empeorar las cosas y demostrar aún más no solo su falta de juicio, sino su falta de cuidado por Paulina, estaba totalmente de acuerdo con ser la persona que arruinó su relación con su mamá. Puede que haya habido problemas antes entre ellos, quién sabe, pero Paulina misma declaró durante el podcast que eran muy cercanas antes. Mi mamá y ella éramos muy, muy apegadas. Nadie en su sano juicio se interpone en la relación entre un niño y su padre a menos que haya algún tipo de y ese niño necesite ayuda. Si realmente amara a Paulina, querría lo mejor para ella, incluso si eso significara que tendría que desaparecer de su vida. Ningún buen hombre desearía, o peor aún, sería la causa de una ruptura entre madre e hija. Paulina continúa diciendo que su madre no respetaba sus decisiones. Porque no estaba respetando también mis decisiones, ¿no? Y eso podría ser algo por lo que un adolescente tendría derecho a sentirse molesto en ese momento, pero la mayoría de las personas crecen y se dan cuenta de que sus padres tenían razón. Un padre debe respetar la ropa que sus hijos quieren usar, si es apropiada para su edad, obviamente, el tipo de deporte o instrumento que quieren tocar, el género de la persona con la que eligen salir, pero no una decisión que los pondrían en peligro, como la decisión de Paulina de salir con un hombre el doble de su edad. Al final del día, los adolescentes son sus propias personas, sí, pero necesitan orientación de otras personas, como sus padres, antes de convertirse en personas capaces de tomar decisiones que alterarán sus vidas. Hasta este punto, estaba culpando completamente a Mauricio por su parte en el desastre que resultó ser la relación de Paulina con su madre, pero en el minuto 2339, Paulina comienza a hablar muy mal de su mamá de una manera muy repugnante. Pero en general mi mamá, digamos que no tenía, no venía de una relación estable, no era una persona que tuviera relaciones a largo plazo, entonces no era una persona que yo pudiera tomar un consejo o una guía hacia dónde, entonces al contrario, yo decía, a ver, mi mamá hizo esto, yo no quiero esto en mi vida, yo quiero estabilidad, yo quiero tener una pareja bien, yo quiero construir algo, yo quiero compartir con alguien mi vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde más teníamos ese choque. Sentirse superior a tu madre de esa manera es una locura. Quizás debido a sus propias experiencias fallidas en relaciones, su madre pudiera señalar fácilmente las banderas rojas en la relación de Paulina. Tal vez era la persona perfecta para educarla y guiarla, pero en lugar de verlo de esa manera, Paulina desestimó las preocupaciones y consejos de su madre como inútiles debido a su pasado. Esto realmente dice mucho sobre lo manipulada que ha sido Paulina por Mauricio o sobre su propio carácter. Ahora sabemos cómo reaccionó la madre de Paulina, pero ¿cómo reaccionó su padre? Bueno, Paulina no vivía con su padre, así que hizo arreglos para que los dos se conocieran. A su padre no le gustó la idea al principio, pero después de que Mauricio usó su encanto manipulador, parecía aceptarlo siempre y cuando Paulina fuera feliz. Ah, y una cosita que se me olvidó agregar, mintieron sobre la edad de Mauricio. Ok, y luego regresándome un poquito a la parte de tu papá, cuando le dijiste, papá, tengo que hablar contigo, ¿lo anticipaste o nada más le presentaste a Mau y él intuyó que era más grande? Sí, sí lo anticipaste. Sí lo anticipé por mensajito, pero luego ahí echamos una mentirita piadosa de la edad. Le bajaste los sanguíes. Le bajaste los años inicialmente. Admitieron que tenía veintitantos años, pero redujeron significativamente la diferencia de edad, lo que probablemente persuadió a su padre. Sin embargo, sigo viendo esto como un fracaso por su parte. Si Mauricio tuviera dieciocho y ella quince, tal vez. Si ella tenía dieciocho y él veintitrés, ok. Pero si ella tenía quince años y él veintitantos, no hay manera de que un padre verdaderamente preocupado y presente permita que eso suceda. En el minuto 3724, Mauricio nuevamente dice algo que me saca de quicio. Dice que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Sin duda alguna, y yo sí creo eso y lo he creído desde toda la vida, las mujeres maduran muchísimo más y muchísimo más rápido, la neta. Entonces sí creo que una mujer y un hombre de la misma edad, o sea, la mujer le da catorce mil vueltas al hombre, pero así. Y no, lo está diciendo una mujer, lo está diciendo una mujer. De verdad, es que hay que aceptar las cosas. O sea, si las mujeres traen otro rollo, traen otra madurera. Y la verdad, pues los chavitos estamos muy pendejos a esa edad. Estamos en otro rollo, muy, muy, muy tetos a esa edad. Y las mujeres ya están en otro, en otro canal. Entonces también eso ayudó mucho también a esta identificación. Lo cual es algo que la gente dice pensando que es un halago hacia las mujeres, pero la verdad es que no. Si las mujeres maduran más rápido que los hombres, no es por algo biológico, sino por algo social. Nuevamente voy a leerles varios fragmentos que encontré en línea que explican perfectamente mis pensamientos sobre el tema, pero de manera más clara. Culturalmente, a las niñas también se les enseña a ser responsables a una edad mucho más temprana. Mientras que a los niños se les permite simplemente salir a jugar. Incluso de manera inconsciente, los miembros de la familia pedirán a las niñas que ayuden a cocinar y limpiar, y que sean educadas y organizadas a una edad mucho más temprana. Y esas cosas se perciben como nuestra comprensión cultural actual de la madurez. Sí, en general, a las mujeres se les enseña a comportarse como adultos antes que a los hombres, por lo que tienden a ser más maduras a una edad más temprana. También se enseña a las niñas a tener miedo de ciertas cosas de las que los niños no tienen que preocuparse, por lo que las niñas constantemente se cuidan a sí mismas mientras que los niños no tienen que preocuparse por ese tipo de cosas. Ser madura de ciertas maneras es una necesidad para una niña y opcional para un niño. A la gente le encanta decir que las chicas maduran más rápido, pero parece que la mayoría de eso es crianza, no naturaleza. Se les impone más responsabilidad a las niñas, se les dice desde una edad temprana que lo que visten y cómo se comportan harán que los hombres las miren o las agredan, como si los hombres no fueran responsables de sus acciones bajo ciertas condiciones. La última observación que quiero resaltar de este podcast es muy similar a la primera y se refiere a la manera extremadamente positiva en que Florencia Guillot habló sobre la pareja. Al cerrar el episodio, expresó, Yo sabía que iba a ser un gran episodio, pero superó mis expectativas totalmente y los admiro mucho como pareja, incluso después de escuchar las mismas cosas que tú y yo escuchamos. Es por esto que tanto ella como Paulina y especialmente Mauricio están siendo objeto de críticas. Dado que estoy segura de que la mayoría de su audiencia son mujeres, en especial jóvenes, resulta preocupante que ella, siendo consciente de ello, decidiera publicar este podcast. En este momento, quiero dejar muy claro que el villano de esta historia, en mi opinión, es Mauricio al 100%. Sin embargo, la complicidad de personas como Florencia, Paulina y el padre de Paulina, quienes pasan por alto la naturaleza inquietante de las acciones de Mauricio, le ha permitido tener éxito en sus intentos de influenciar negativamente a mujeres jóvenes. A menudo se dice que se necesita un pueblo para criar a los niños, ¿verdad? Implica que la comunidad desempeña un papel fundamental en la crianza de los niños. Sin embargo, esta expresión también puede aplicarse a proteger a los abusadores. Se necesita un pueblo para proteger a los abusadores, pero también se necesita un pueblo para rescatar a las víctimas de relaciones abusivas. Independientemente de si a Paulina le gusta aceptarlo o no, fue una víctima. Puede que ya no lo sea técnicamente, pero cuando era una niña, fue aprovechada por el hombre que ahora llama a su esposo. No espero que ella llegue a esa realización por sí misma, especialmente después de 17 años de manipulación. Sin embargo, es crucial difundir este mensaje para prevenir que otras chicas en la situación de Paulina se encuentren en circunstancias similares para comenzar. En conclusión, creo que Florencia debería reflexionar profundamente y cuestionarse por qué no identificó las señales de alerta en esa relación o por qué optó por pasarlas por alto y promocionarlas ante su audiencia impresionable. No espero que Paulina abandone a su esposo ni que comprenda que lo que la gente está diciendo es muy razonable, pero espero que pueda encontrar una forma de sanar cuando se dé cuenta de ello, si alguna vez llega ese momento. Y a Mauricio, debería darte vergüenza. No me importa cuánto tiempo hayan estado juntos, no me importa si Paulina era tan madura que le encantaba hablar sobre la física cuántica como pasatiempo, ella era solo una niña. Y, en mi opinión, tú te aprovechaste de eso. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye. En realidad no. Espera. Antes de irme, quería abordar ciertos rumores que están flotando por ahí en internet antes de que la gente diga que estoy desinformada por no hablar de ello. Nuevamente, estos son rumores que no puedo probar en absoluto. Bien. Se publicó un artículo el 12 de febrero de 2021 titulado Parejas unidas a lo largo de los años y Paulina y Mauricio aparecieron en este artículo. Eso está muy bien. Lo que no está bien, sin embargo, es que el artículo dice que la pareja se conoció en 2001 y si Paulina nació en 1990, tendría 11 años en ese momento. El artículo podría haber estado equivocado y realmente espero que lo estuvieran porque... ¡Qué diablos! Otro rumor que circula en las redes es que Mauricio sigue cuentas en Instagram de modelos muy jóvenes que publican fotos picantes. Llamo a esto un rumor porque su cuenta ha sido privada desde entonces, por lo que no puedo confirmar que esto sea cierto yo misma. Pero hay capturas de pantalla de esto circulando en Twitter, así que tómalo como quieras. Todas las modelos tienen más de 18 años, pero todavía son bastante jóvenes y, como dijo un usuario, puede que sean mayores de edad, pero todas estas chicas tienen algo en común. Una imagen infantilizada aparentando ser menores. Todas comparten eso. Es extraño y retorcido. Ok, ahora sí. Eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.